aquí estamos con la quinceañera y hoy sí que tal se siente estar cumpliendo años en esta fecha tan bonita y rodeado de todos sus amigos y los hermanos a la dura un poquito a mi papá a la reunión y es de margen también por preferir la competencia cuál es su sueño aprender inglés y no quisiera ser ministro del evangelio pero cuando primero aprender inglés o ser ministro le van a hacer un saludo para un saludo para la para para el canal de youtube mi zona con mario cabeza mi zona un saludo para mi zona con mario cabeza un saludo para mi zona con mario cabeza el canal de youtube el canal de youtube estamos en una quinceañera ahorita aquí aquí estamos con el doctor mario ramírez un cirujano plástico que está aquí con su esposa ellos nunca envejecen porque cada quien la mujer se le va envejeciendo mi espanto enlace usted le hace un abc no cada doctor hola mi hermano cada que se va envejeciendo usted le hace un abc a la hola como le va como le va mi hermano usted es cirujano plástico cuantos años tiene mantiendo el cuchillo a la gente más de 20 años un saludo para la página de youtube y suena con mario cabeza que dios lo bendiga que dios lo bendiga a mario y a todos tus seguidores y adelante ustedes siempre operan a la gente si todo lo que quiera mejorar su acción de su número de teléfono que esta página la ven bastante puede llamar al 0998669499 para meterte cuchillo y te cambia tu aspecto físico